Primero, lloró durante toda la entrevista. Durante toda la entrevista, Maggiere estuvo llorando. No disfruta, de acuerdo a lo que sabemos, no disfruta salir de la cárcel, como otros presos que salen y tienen ganas de, por ejemplo, estar afuera. Y no lo pone contento esto, por el sufrimiento que tiene. Lo vieron deprimido, muy deprimido en la jornada de hoy, sobre todo cuando llegó al lugar de las pericias. Gracias. Bueno, rechazó la pericia por consejo de sus abogados. A propósito de esto, porque van a pedir una medida, la cual de alguna manera se limen algunas de las preguntas. Para los abogados defensores, para los peritos, debía responder 150 puntos de pericias que no estaban correctamente formulados. Esta es la interpretación que hacen ellos. No había discriminación en lo que es el análisis médico, del análisis psicológico y del análisis psiquiátrico. Es decir, estaba todo entremezclado.